Lo único que buscamos es que las mujeres que tomen la determinación de participar en este día de que es un paro nacional sin mujeres, pues que no se les tome ninguna represalia, es decir, no se les descuente el día y tampoco se les tome como un motivo de falta. Concientizar que es un día para que las mujeres hagamos a través de nuestro silencio la importancia de vida que tenemos dentro de la sociedad, tanto en un nivel económico como laboral, como incluso en el tema familiar. Se les pide a las mujeres que se quieran unir a este paro, que lo platiquen con sus familias, que sepan qué es lo que se refiere, que sepan que es darle la importancia de vida a la mujer que ha tenido siempre y que por años nos ha sido negada. Entonces, el 8 vamos a tomar las calles, el 8 gritamos en la marcha y el 9 nos silenciamos, paramos para que se den cuenta realmente de lo que valemos como mujeres dentro de la sociedad. Mira, la verdad es que yo creo que por esto es que necesitamos el día 9, por esto necesitamos el paro el día 9 para que realmente sea valorada. Yo veo ahorita que somos pocas las mujeres que trabajamos en el ayuntamiento, todavía no logramos esa variedad de género dentro de los trabajos del ayuntamiento. Que se note y que se vea que muchas de las funciones de la administración pública no se pueden hacer sin las mujeres valiosas que nos acompañan día con día.